Hemos buscado apoyo en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por ello hemos firmado algunos convenios, entre ellos está la atención domiciliaria a adultos mayores con discapacidad, sin discapacidad a personas con discapacidad y la atención a los niños de la edad de 1 a 3 años en el Centro de Desarrollo Infantil Rayitos de Luz. Todos estos proyectos, en lo referente a la atención domiciliaria a adultos mayores, lo que busca es mejorar la calidad de vida de estos grupos que estén en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. En cada uno de estos proyectos tenemos promotoras que llegan a sus domicilios. Tenemos sí una inversión de 93 mil 430 dólares por parte del MIES y también de nosotros como GAT municipal también hacemos un aporte como parte del convenio. De eso tenemos ya ejecutado un 70% ya que estamos ya a finales del tercer trimestre del año. No estamos cubriendo en su totalidad porque tenemos una gran población de adultos mayores, igual personas con discapacidad, por ello estamos en conversaciones para ver si el siguiente año ampliamos el proyecto, así también nuestras técnicas están levantando información respecto de cuántas personas, lo que queremos es saber cuántas personas adultas, mayores, existen en nuestro cantón. Es por ello que las técnicas, aparte de sus visitas, también nos están ayudando en levantar esta información. Lo que tenemos estipulado dentro del proyecto en lo que es atención domiciliaria a personas sin discapacidad, tenemos para 80 personas, atención domiciliaria para personas con discapacidad 20 personas y lo que es atención en el hogar y la comunidad para 30 personas. Lo que respecta al CDI es una capacidad de 36 niños y niñas. Entonces en la actualidad tenemos dos promotoras para el proyecto atención sin discapacidad, una promotora para el proyecto atención domiciliaria para personas con discapacidad y en lo que respecta para personas con discapacidad tenemos así igual una persona. Para el CDI se divide 9 niños por cada educadora, al tener 36 tenemos 4 educadoras al momento. De toda la información que hemos levantado sí nos falta mucho lo que es el apoyo familiar. Hay muchos adultos mayores que pasan el completo abandono, o sea, hay familias o los hijos se encuentran en otro país o fuera de la provincia que prácticamente se olvidan de estos adultos mayores. Entonces ellos en nuestras promotoras ven una amiga o una hija, entonces ellos siempre están esperando que llegue. Que aparte de los proyectos que nosotros mantenemos convenio con el MIES, también tenemos proyectos del GAT municipal como es el GAT solidario. Si hay personas o adultos mayores que ustedes conozcan y que no estén dentro del proyecto y que se considere de que es necesario que nosotros le ayudemos, que nos hagan saber.